Más allá de los números, la productividad de los diputados panistas fue excelente. Legislamos las prioridades de la gente, trabajamos por las niñas y los niños, por los jóvenes y adultos mayores, además de los grupos vulnerables. Se presentaron 280 iniciativas y prácticamente se aprobaron todas por unanimidad. Así lo destacó Alejandro Mojica Nairbaez, coordinador de este grupo parlamentario y quien de nueva cuenta en la legislatura 70 tendrá dicha coordinación. Los números a veces dicen poco, pero ha sido un trabajo intenso de todos los días, de estos tres años. Se presentaron 280 iniciativas y decir que se llevó el proceso legislativo, que se llevaron, se debatieron en las comisiones y se aprobaron después prácticamente todas por unanimidad en el pleno, pues dice mucho del trabajo y los resultados que está entregando el día de hoy a la ciudadanía el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. De las 280 iniciativas presentadas, 160 ya son parte de nuestro marco normativo y de nuestra legislación. ¿Qué quiere decir esto? Que más del 50% fueron aprobadas por la instancia mayor, que es el pleno del Congreso. Pero lo más importante es lo que se hizo. Siempre tuvimos en mente estar cercanos a la sociedad, llevar la voz y la inquietud, la problemática, las oportunidades y posibilidades de los duranguenses a las iniciativas y al presupuesto. Y ahorita les platicarán, pero ahí están, a favor de las niñas y los niños, de nuestros jóvenes, de nuestros grupos vulnerables, de los adultos mayores, pero también trabajamos intensamente para impulsar a la mujer duranguense.